Buenas tardes, soy la Marina de Isis, voy a hacer la tirada de acuario. En este fin de, en comienzo de ancho, de año, tienen que cuidarse mucho la salud, oíste. Hay que cuidarse mucho la salud y también de los chismes, porque hay mucha envidia acuario contigo, no envidia a todos. Vamos ahora a hacer el acuario, y el que quiera consulta conmigo, tiene que llamar a más 1-956-202-5993. Ahí Madre Nochun la va a atender. Ahora, vamos ahora a ver el acuario, soltero. Bueno, acuario, ya tú te rendiste ya en lo que es, si en un trabajo, en un, en una relación, o en algo que tú querías, en una casa, o algo, ya tú estás como, como que te rendiste, ¿no? Y yo te digo que no te rindas, porque las personas que se rinden nunca tienen nada, nunca logran nada. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Ahora es cuando tú tienes que ponerte bien los pantalones y salir a buscar lo que tú quieras, ¿me entiendes? Esa rendición no te va. Y vas a liberarte de muchas cosas malas, ya sea de brujería, ya sea de la misma pareja que no, que no te ha acompañado, esa pareja no, o no te, no te ayuda, o no te quiere, o algo así. Y vas a sanar, vas a sanar todo el sufrimiento en este año 2023, vas a hacer a otra persona. En este año 2023 no puedes rendirte, tienes que pararte y actuar y hacer las cosas más fuertes todavía, ¿me entiendes? Porque ya tú sabes que te están rindiendo y no va. Esa rendición no, no puedes, no puedes hacerla. También dice que viene una transformación o ya llegó, viene un cambio para tu vida, ya sea en el amor, donde quiera lo es. Ya puede ver el cambio ese de casa, puede ver el cambio de casa, puede ver el cambio de pareja. Bueno, cambio de cualquier cosa, pero tú te vas a transformar. Es posible que tú te transformes de karate o te transformes de vida también. Tienes que creer, tienes que creer y siempre tener la fe en todo, en el corazón. Si tú no tienes fe, no tienes nada. Tú teniendo la fe, vas a resolver todo, todo en totalidad, como tú quieres. Pero fe ante todo, corazón. También sale que vas a realizar algo nuevo, vas a realizar algo que nunca habías hecho. O vas a realizar una nueva relación, una nueva vida, en una nueva casa, ¿me entiendes? También dice que eso que vas a realizar te va a dar a ti mucha armonía, mucha paz, tranquilidad. Te va a dar paz principalmente a ti. Y paz a los espíritus que te rodean, porque los espíritus que te están rodeando es tu cuadro espiritual. Y además de eso, se afligen de verte a ti triste, de verte a ti, puede ser deprimida, preocupado. Y ellos se afligen porque no te pueden ayudar, puesto que tú no los atiendes, ¿me entiendes? Tienes que poner tu bobea, tú eres una persona muy espiritual, tienes mucho espíritu alrededor tuyo, pero a tú no cuidarlo, a tú no atenderlo, ellos están que chocan de lado a lado, ¿entiendes? O sea, hay que hacer, tienes que atenderlo y alinearlo, las dos cosas. ¿Por qué? Porque ellos te van a proteger, a ti, a tu familia, a los tuyos que están ahí en esa casa. Ellos te protegen y te ponen en el carril que va, ¿entiendes? Es posible que lleguen noticias, si estás esperando noticias de médicos, noticias de alguien enfermo, vas a tener noticias positivas, ¿oíste? Y resultados buenos también. Vas a tener noticias buenas y el resultado de algo que estés esperando también. Y tienes que hacerte como una limpieza emocional en este año 2023. Tienes que hacerte como olvidar todo el pasado, corazón. Echarle tierra y darle pisón a ese pasado. ¿Por qué? Porque tú en este año vas a rejuvenecer. Tú en este año, y nadie te puede opacar. Por eso te lo estoy diciendo. Tienes que hacerte limpieza emocional, olvidar cosas, olvidar cosas que te han hecho en el año pasado, que estás muy triste. Todo eso, abandónalo. Todo eso, ya. Abandónalo para que tú salgas al nuevo año 2023 con limpieza totalmente de todo lo malo y rejuvenecida. Ya sea si tienes 15 años, te vas a sentir muy contenta, muy esto, ¿me entiendes? Pero si eres gente mayor, te vas a sentir muy joven, vas a tener deseos de ir al baile, de hablar por teléfono, mi amiga, de estar al trabajo. Vas a empezar el año si tú haces esto que yo te estoy diciendo. Muy bien. También aquellos que posiblemente sean todos, porque para mí los acuarios todos son muerteros, todos. Y le va a entrar una sabiduría espectacular para la vida. Le va a entrar una sabiduría espectacular y también vienen conocimientos de algo que tú quieres. Conocimiento puede ser de vender una casa, de que te están robando, de que te quieren quitar la casa, ¿me entiendes? Vas a adquirir conocimiento, ya sea más para ti que te quieres quitar o el bien para ti que quieres traer, ¿me entiendes? Y tienes que entender, entender siempre tus muertos, porque te reafirma mucho en lo que es tus espíritus. Entiende tus muertos y atiéndelo para que vea el cambio que tú vas a dar en tu vida, corazón. Bueno, también tienes que empezar en este año, dice que empiece con armonía, creando cosas nuevas, pero con mucha armonía. Y mediante de tu equilibrio vas a tener toda la armonía del mundo. Ahora tienes que equilibrarte, tienes que hacer las cosas como son, ¿me entiendes? No es robarte, no es para el lado ni nada, equilíbrate en un solo lado. Tienes que estar en vez de en dos sendas, una, para que todo se equilibre tu vida, principalmente. Esa tristeza, mi corazón, déjala. Déjala para, búrrala para el año pasado. Acuérdese que van a empezar un año, un año muy bonito, ¿oíste? Espiritualmente precioso, si te da la gana. Y ya tuviste tristeza en el 22, tuviste un final, ¿me entiendes? Que aquí acabó contigo. Pero aquí hay un nuevo principio de año y un nuevo principio de vida para ti. ¿Lo viste? Esa tristeza es para atrás. Olvídalo. Échalo para atrás. A ti no te importa eso. Ahora empieza con un nuevo principio, con mucha salud, con mucha fe, ¿me entiendes? Con mucha alegría, con mucho de todo. Y también te digo que si atiendes a tus muertos, puedes también tener confianza en ti misma o en ti mismo y tener el poder ese que tienes guardado. Déjalo salir, déjalo salir. Acércate a tus muertos, acércate a ellos, que ellos te van a decir a ti todo lo que tú quieres. Pero acércate, atiéndalo. Porque es igual que venga un hijo tuyo y no te atienda. No te haga la comida, no te bañe si necesita que te bañen. O no te atienda, darte las medicinas, no sé. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Si tú no los atiendes, ¿qué van a hacer ellos contigo? Ah, no, no, bueno, que se muera entonces, chico. Que será mi madre y todo, pero no me quiere. ¿Me entiendes? Así dicen ellos. Yo soy el padre de ella, pero ella no me atiende, no me quiere. ¿Me entiendes? Entonces yo te lo estoy sintiendo, te lo estoy recartando. Atiende a tus muertos. Ten confianza en ellos. Porque vas a tener, mi corazón, una productividad en lo que es de todo. Ya sea económicamente, en el trabajo, en la familia. Va a haber mucha paz, todo. Va a haber, vas a estar mucho mejor. Para que sepan mi vida, ¿oíste? Ahora, vamos a empezar, vamos a seguir con el casado. Aquí también está esta consulta que es una consulta especial. Para que sepan, me siento llena de espíritus alrededor mío. Y esos espíritus son los de ustedes, acuarios. Vamos a seguir ahora con los casados. Con acuarios, casados. Aquí sale que hay que decir la verdad. O te vas a enterar de una verdad que te están haciendo y tú no lo sabías. Te vas a enterar de algo que te va a doler, ¿oíste? Algo que te va a doler, pero bueno, ya. Ya salió esa verdad o lo puedes decir tú. También eres tú que vas a decir la verdad de algo que tienes por dentro. Y vas a liberar, te vas a liberar, ¿me entiendes? Y estás preparado. Tú estás preparado para todo lo que venga, ¿oíste? Estás preparado y bien preparado. También dice aquí que aquí va a haber una mano, ya sea de una amistad, ya sea de una familia, de un padre, la madre, no sé. El trabajo, va a haber una mano que te va a ayudar a salir adelante. No sé si vas a buscar un trabajo. Y aquí y ahora vas a ver cosas que el año pasado no vistes. Cosas que necesitas saber y que no sabes, ¿me entiendes? Dice que tienes que pensar y prestar atención a cosas que te están pasando, que te las están pasando por las narices tuyas y no te das cuenta. También pídele mucho a Yemayá, pídele mucho a Yemayá salud, tranquilidad, todo lo que tú quieras, pídele, porque ella te está observando de lo más arriba del mundo este. Y aquí hay personas como que quieren abusar de ti, como que quieren hacerte algo o te han hecho daño también, pero aquí no han visto la cara tuya de verdad. Porque tu cara amable todo el mundo la conoce, pero tu cara mala nadie la conoce y no quieran conocerla. Y hay mucha gente que van a querer conocerla, pues dale, demuéstrasela y para adelante. También estás diciendo por qué, por qué, por qué yo no fui al médico, pero por qué esa persona se murió, bueno, y por qué yo no tengo una casa tan bonita como aquella, y por qué, y por qué, y por qué mi esposo ya no viene temprano. Son cosas que estás averiguando, siga averiguando para que llegues al final, del por qué que tú quieres saber. Vas a cerrar ciclo, o vas a abrir ciclo, o cerraste en el 2022 para abrir en el 2023, amor, felicidad, tranquilidad, estabilidad, todo, ¿me entiendes? Y también aquí puede haber que existan dos, dos casas, dos personas, dos, 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 que vas a tener que escoger una. Una sola persona, una sola persona, o una sola casa. Esto es problema tuyo, pero escoge bien, porque esa toma de decisiones tienes que hacerlo súper bien. ¿Para qué? Para que tu vida se encamine en este 2023, si Dios quiere. Dice que seas más flexible contigo mismo o contigo misma. También dice que tú te imaginas muchas cosas bonitas, y todas se te van a dar, nada más y nada menos, que cuando tú quieras. Aquí es posible que venga un caos, un conflicto para algunos de ustedes de Acuario, o hubo un caos, un conflicto en el 22. Ya eso no lo toques más. Eso que pasó, ya déjalo ahí. Echa la tierra y dale pisón. Sigue tu vida, o te puedes presentar ese caos en este año. Así que estás preparado, preparada. Si tú ves que viene el caos para revertir conflicto, dale de lado. Vete y no le des entrada a tu vida, porque tu vida viene en este 2023 muy bien. Tú te estás imaginando cosas muy bonitas. Muy bonitas. Te estás imaginando una paz, una tranquilidad, o que ya la estás viviendo posiblemente. También dice que hay una persona, como que promete y promete y no da nada. Esa persona sacra de tu vida, corazón. Esa persona es una mentirosa, es un mentiroso. Esa persona no es una mentirosa. Aquí está tu alma gemela. Ya la tienes o viene por ti. Dice también que vienen buenas noticias. Esa persona mentirosa o va a salir sacra de tu vida. Sácala. Ya. Porque es algo que... Es algo que... No, sí, sí, yo... No, olvídate de eso, que yo te compro el televisor, te arreglo la casa, te pongo una reina. O un rey. Y es mentira todo. ¿Me entiendes? A decir la mentira a su gente. Sácalo de tu vida. Y vienen cosas muy buenas para ti, que tus muertos, tus santos, el universo, o lo que sea, te lo van a dar. En grandes cantidades. También dice que todo lo que brilla no es oro, corazón. Que tú piensas que brilla, que está brillando y no es así. Todo lo que brilla no es nada bueno. También dice que es hora, ya, de irte, de una relación, de un trabajo, irte a una casa. Es hora de irte y empezar de nuevo algo que te va a dar mucho fruto a ti. Dice que ya son las horas que tú lo hagas. Dice que eres una persona bendecida por todo lo de allá arriba, por todo lo invisible. También te digo que tienes que ser justo o justo. O tienen que ser justo contigo o justo. Si no, no hacer así. También dice que es posible que seas demasiadamente feliz en este año. que todo lo tenga, que tus muertos te lo den todo, tu santo, tu Dios, tu Jesús. También dice que eres sabio rectificar, oíste, y perdonar. Si es así, mi vida, hazlo. Eres una persona fiel al matrimonio, a tu familia. Dice que el libro del destino lo haces tú, mi corazón. Hazlo tú. Haz tú el destino tuyo. ¿Para qué? Para que tú sepas lo que tú tienes que hacer. Para que tú sepas lo que tú vas a hacer. Todo bien. Para que tu libro del destino salga bien perfecto. ¿Me entiendes? Aquí te está observando. Aquí te está vigilando. Y todos los días allá arriba, te están mirando también. Aquí hay como una encrucijada. ¿Oíste? Hay como una encrucijada, y esa encrucijada la vas a tener que hacer tú. ¿Por dónde vas? La vas a tener que escoger tú. Si es para mano derecha o para mano izquierda. Dice que no te rindas. No te rindas ahora que ya vas terminando tu vida. La estás acoplando como es. Vamos para el presente ahora. El presente de los actual. Este año viene para ti bien, 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 bien. Pero tienes que estar también y reposar tu mente. ¿Oíste, corazón? Estás trabajando mucho mentalmente. Todo te está yendo bien, pero descansa tu mente, mi vida. ¿Oíste, descánsala? Vamos ahora para el presente. ¿Cómo viene el presente de Acuario? ¿Cómo viene? Vamos a ver eso. Bueno, Acuario, aquí hay quien quiere meterse en su relación. Hay quien quiere meterse en su relación. Además de eso, hay una persona en tu vida que va a coger lugar en tu vida. Y si hiciste algo que a alguien no le gustó, también dice que te quieren dominar. Quieren que hagas lo que tú creas, lo que esa persona quiera. Dice que tienes muchos sueños. También dice que viene luz, prosperidad, vienen cosas buenas para ti. Y se ha pasado mucho trabajo también. Y has estado enfermo. Te has demorado lo que es curarte. Y también vas a cerrar ciclo con cosas malas que te han sucedido. Dice, aquí está que tú tienes sentimiento por alguien o alguien lo tiene por ti. Dice, se va a saber una verdad. Hay chismes, hay mentiras hablando de ti. Hay muchos chismes de ti, corazón. También dice que vas a adquirir dinero. Sí, vas a tener dinero. Pero aquí hay alguien que te están haciendo algo malo, corazón. Te están haciendo algo muy malo. Como para que tengas malos los nervios. Para que tengas como un tipo de locura. Pero tú vas a ganar. Porque tú tienes unos muertos muy poderosos para ti. Dice que tú sales. Déjame tranquila. Ya yo no quiero saber nada. No me digan nada. Me interesa nada. Y sigue por ahí para allá. ¿Me entiendes? Como muy alterada. O alterado. Pero algo rápido va a venir para ti. Dice, alguien te observa. Alguien te espera. Dice, alguien te está vigilando. Viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo muy bonito. De amor. Viene embarazo. También dice, viene un nuevo comienzo de mucha pasión. Dice, has pedido consejos. También dice que estás guardando dinero. Viene un amor muy bonito. O se va a poner en lo que es tu presente, tu vida. Un amor muy bonito. Puede ser de ahora mismo en este presente. Un amor que se están llevando. Y tienes a alguien metido en la cabeza. O alguien te tiene a ti metido en la cabeza. O metido. Tiene una conversación. Se va a hacer justicia. Dice, tú estás que ya no te importa nada. No te interesa nada. Vas a tener que hacer una toma de decisiones también. Aquí hay una persona joven que puede ser que se te meta en tu matrimonio. Y sale también como que tú te vas. Te vas a viajar. Te vas de una casa. Te fuiste. Pero vienen propuestas del futuro. Va a venir propuestas para ti. Viene un nuevo comienzo. Tienes toda la de ganar. Tienes toda la de ganar en ese nuevo comienzo. Y también dice que vas a estar con tu familia muy reunida. Muy cariñosa. Muy cariñoso. En la primera familia. En este 2023. Está en el festejo. Dice que no tomes las decisiones rápidamente. En este año parece que alguien quiere quitarte toda la felicidad del mundo. Aquí están haciendo, trabajando, lujería para ti. También dice que no firmes papeles si tú no lo lees. Hay quien quiere estar contigo nada más por estar contigo. Lo que es sexualmente. Dice que en el pasado regresa. El pasado regresa para ti. También dice que tú te has sacrificado mucho. No sé si es por ti, por tus hijos. También van a tener reuniones familiares. Dice que hay una mujer que te está haciendo daño. Tienes tu relación estable de dinero. De estabilidad también. Pero algo aquí se va a terminar. Algo aquí se cae. Se derrumba. Para otro viene en éxito antes esperado en el amor. Para otro se va el amor y se queda solo o sola. En este presente. O te vas del amor y se queda sola o solo. Sí, aquí va a haber un alejamiento. Hay alguien aquí que hay una persona de signo de Leo. Que es una persona más de 50 años. Que posiblemente te esté cuidando. Te esté ayudando. Te esté guiando. Dice piensa bien lo que tú tienes que hacer. No hagas las cosas sin pensar. Dice que está falta de amor, de cariño, de atención. También dice que vas a empezar algo nuevo. Viene una transformación. Y se viene iré, desenvolvimiento. Ahora vamos a ir para el futuro. El futuro de los acuarios. Te va a llegar el desenvolvimiento en este año. Pero hace falta atenderse. Porque hay una persona ahí que no se quiere ver feliz de ninguna manera. Esa persona envidiosa. A ver. Vamos a ver ahora. Para el futuro de los acuarios. ¿Quieres hacer un propósito? Y hazlo. Porque lo vas a lograr. Sí. Vas a lograr ese poder. Así que. Hazlo. Porque le vas a dar ahí al centro. A lo que tú quieres. Dice que tienes que estar en perfecta amonía. Tienes que estar en tranquilidad. La familia está en tranquilidad. O tiene que estar en tranquilidad. ¿Oíste? También dice que es posible que el pasado regrese a tu vida. ¿Me entiendes? Algo que tú pensabas que no podía ser, va a ser. Y te van a regalar de allá arriba algo muy bonito para ti. También dice que coge raíces. Ya sea en un trabajo, en una relación. Si te sientes bien. Acomódala y cuídala. Dice que hay muchas, muchas posibilidades infinitas que vas a poder lograr este año. También hay una persona que parece que es tía Tata Cuenta Cuento. Que te hace, que quiere, que te dice, te dice, pero no cumple. Esa gente, sácalo. Sácalo de tu vida, que eso no sirve. También dice, que no tenga palabra, que no tiene nada. Sale aquí y también que te mire tu interior. Tu interior. A ver, si vales la pena o no la vales. Claramente que sí. Vale la pena que te sacrifiquen. Vale la pena que salgas a buscar trabajo. Vale la pena que tú cuides a tus hijos, a tu mamá o a tu mujer. ¿Me entiendes? Todo lo que haces en bien va a valer la pena. Y hay personas que están como hechas pedacitos, ¿no? Hechas añisco, hechas nada. Pero mi corazón, haz lo que yo te dije ahora en la carta anteriormente. Sale a buscar trabajo, cuida a tus hijos, cuida a tu familia. Eres el honcón de la casa. También dice que algo que está contigo, que quiere irse, déjalo ir. Si quiere irse, déjalo ir. No lo detengas. Esos son problemas de, problemas de, ¿cómo se llama? Si no te, si tú lo quieres tener como atado a ti o atado a ti, ¿para qué? ¿Para qué? Si no te quiere, déjalo ir, corazón. ¿Me entiendes? Tú no haces nada con tener una relación atada a ti o, ¿cómo se llama? Embrujada. ¿Cómo se llama eso? Ay, me acuerdo. Que quieras tener una persona a base de brujería al lado. Eso, eso, eso no debe de hacerse. ¿Por qué? Porque tú, tú, tú en ese momento lo vas a tener, pero cuando pasa un mes, dos meses, toda esa brujería se va. Y quien tiene en el corazón es a ti, ¿me entiendes? Y vuelves tú de nuevo a él, a él, de nuevo, a ella. Porque la brujería es momentánea. Eso es gasta dinero, gasta dinero, gasta dinero. Y nunca lo vas a tener en sí, porque nunca fue tuyo, porque no te quiso, porque no te quiere, ¿me entiendes? Así que no, no, no sufras por eso. Persona que se quiera hay que se vaya. Ajá, no lo amarres. Porque usted dice, vamos a amarrarlo, vamos a amarrarlo. Pero yo creo que si tú ustedes los amarran, es más malo, ¿me entiendes? Porque además de eso, esa es más reserva. Y cuando tú lo sientas que te está volviendo a despreciar, y cuando tú lo sientas que ya, que ya, ya, ya no aguantas más con esa persona, tú dices, ¿por qué me mandó a mí hacer esto y me embullé por gusto? Y vuelve de nuevo a las mismas, porque la que le gusta o el que le gusta es la otra o el otro, ¿me entiendes? La brujería es momentánea nada más. Aquí vas a tener momentos felices, momentos felices y momentos que... De tranquilidad posiblemente. También dice que vas a descubrir alguna evidencia de algún problema que te va a pasar o que te pasará. Dice, los milagros están listos para ti. Solo reclámalos. Reclámalos, milagros. Que Dios, los santos, todo el mundo está contigo, mi corazón. Todo el mundo. Vamos ahora para los de mayor de 50. Bueno, aquí los mayores de 50, hay un muerto, un espíritu de ustedes, muy bueno, que deben de atenderlo. Es un espíritu guerrero. Es un espíritu que da la vida por ti, ¿oíste? Y es bien viejito. Es bien viejito. Es un indio, pero bien viejito. Sabe muchísimo. Tienes que tener la sabiduría de ese muerto. Que si tú quieres, te la da. Ponle un vaso de agua, ponle una mazorca de maíz asada, de elote, como ustedes le dicen. Asa en la candela así, la asas y se la pone, ponle un vasito, un poquito de vino dulce. Prendele una vela y habla con él. A ver, ponle un vaso de agua. A que su espíritu lo tenga ahí tranquilo. Y a veces son verdad o no son verdad. Dice acá que tú tienes una pareja que son tal para cual. Lo que pasa es que hay personas que no entienden. ¿Y es que es mi pareja? ¿Quién es mi pareja? Y no entienden. Si te descuidas que tu pareja, tu pareja tal para cual. Puede ser tu pareja. Puede ser alguien que tú tengas en mente. ¿Me entiendes? Puede ser que llegue alguien nuevo que sea esa pareja. Dice aquí que sanes tu corazón. Tienes tu corazón bien herido. Tienes tu corazón exprimido de algo que te han hecho, de que muchas cosas malas que te han hecho Acuario. Ya sea, ya ha venido de familia, ha venido de amistades íntimas, ha venido también de tu misma pareja. ¿Me entiendes mi corazón? Viene un gran amor para ti. El gran amor de tu vida va a venir mi vida, ¿oíste? Va a llegar. Y dice aquí, ábrete. Ábrete para el conocimiento. Vas a pasar momentos muy felices, ¿oíste? Muy felices. Dice que estás ingenua. Dice que puede estar en peligro. Posiblemente te puedan amenazar. Mira esa carta que salió última hora. Te puedan amenazar sin fundamento. Dice que o luchas o huyes. Tienes que soltar el miedo. Puede ser que el pasado te dé miedo también. No vayas a riesgarte por nada. ¿Oíste, mi corazón? Besos para todos esta semana que viene. Que mi cuadro espiritual completo le dé las bendiciones. Y lo siga adelante con el triunfo del año 2023, mi corazón. Felicidades para todos. Besos.